¿Cómo andan gente linda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Acá Falker 12, acá la ilusión. Te paso a contar que estoy en Twitch todos los días a partir de las 6 de la tarde, horario argentino, creando contenido de Dead by Daylight. En este pequeño tutorial te voy a explicar cómo canjear los códigos en el juego. No importa la consola que juegues o la plataforma, Epic, Steam, Xbox, Playstation, es lo mismo. Venís a la parte de tienda y en la parte de tienda, chicos, que lo tienen en el menú principal, canjear código a la derecha. Y efectivamente en este momento hay un código que es IGVPARTY, chicos. Ponen canjear y efectivamente te da los 100.000 puntos de sangre y así con las skins de Prime y así con un montón de cosas que lo pueden obtener en el Twitter de Dead by Daylight. Chicos, les mando un besito y recuerden que estamos todos los días en Twitch.